¡Hernández, el centro! Sigue demoliendo su equipo al rival. Hernández, Juan, mete el centro. Saca el frentazo. Leaño, la tiene Cortés. No es burla ni nada. Viene Cheche, Cheche, ahí penal. Juan Hernández tiene Cheche entre dos. Sigue Cheche, saca el centro. La definición es pésima, pésima, increíble por parte de TNT Romero. Qué gran jugada de Juan Hernández. Deja atrás a Gil, sigue Juan Hernández dentro del área. Hernández con el servicio. Esa es función a mí se me hizo muy rigorista. Vean que desborde al estilo Cheche y en la raya se salvó el Toluca. Qué jugada de dueña. Qué jugada de Juan Hernández. Igualito que el Cheche llegó desbordando. Metió el centro y el remate. Apertura para Juanito Hernández. Juanito sobre el nacimiento del corredor. Le hace la maquina a Marvin. Lo acudió en la franja. Arrastra la flota. Juanito Hernández hace la maquina. Arrastra 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 la maquina. Juan Hernández deja atrás a Domínguez Saca el servicio quien cierra Hurtado ¿Cuándo viene Veracruz con este servicio? ¡El rebate, el arquero! ¡Era el segundo! Mauricio Romero la tuvo ¡Qué gran jugada! Otra vez por el lado de la izquierda Generando una opción muy clara de gol El Checheíto otra vez la mete a donde duele Y llega completamente solo Mauricio Romero El Checheíto mete la pelota El rebate ¡Puste! ¡Era el segundo! ¡Claro se molesta! ¡Pérez otro rebate! ¡Pérez! ¡Vamos a ver aquí a el tiburón rojo! Checheíto metiendo al centro ¡Remate picado! Apenas afuera Loquito Garosilla Ahora Hernández Vuelve el centro ¡Vuelve el centro! ¡El rebate! ¡Que cerca estuvo Rayos el tercero! Jugada de peligro para Arecaxa El servicio de Juan Hernández ¡El rebate a las manos del arquero! ¡Y va contra Gómez! ¡Viene el Cheche! ¡Regatea! ¡Saca el servicio! ¡Tilón Chávez que pisa el área! Por parte de Cheche pedían una mano ¡Servicio! ¡Cabezazo que pasa desviado! ¡Aplaude TNT Romero! ¡Viene este Cheche! ¡Es que sí es el Cheche! ¡El tema del Davut Santo! Al fondo Muchas palabra Van a ir a la banda, este es Juan Hernández que se cambia de sector, viene centro de pierna izquierda. Just when I've broken down and down, love can come again. Just when I've broken down and down, love can come again. Just when I've broken down and down, love can come again. Just when I've broken down and down, love can come again. Just when I've broken down and down, love can come again. Marco tocando con Juan Hernández, Juan ya se dio la vuelta, la marca Alcalo Gómez. Juan Hernández que sigue, barrida fuerte y va a haber tarjeta Luis. Sí, efectivamente va a haber tarjeta amarilla. Juan Hernández que sigue, barrida fuerte y va a haber tarjeta mecapa ya se encuentra en la gábya. Juan Ramón del Espos Juan Hernández que sigue, ¡Gracias! ¡Gracias!